No, no, bajar a la barra, a la barra, a la barra, porque esos días venimos a grabar. Es que no es mentira. Es que no es mentira, cuando nosotros venimos a esos días, guacalaki, guacalaya, guacalaya. Por todos lados, ¿no? Por todos lados. Piedras hacen falta. Ajá, piedra y espacio, eso hace falta. Pero vamos a comprar unos platas. Vas a hacer los mangos, pues. Vamos a comprar unos platas y vamos a venir a hacer unos. Sí, yo tengo una plata en la casa, lo voy a traer. Tráigalo. ¿Y para qué traiga el abecedario o mancha? Porque en estos días, pero no, pero no, solo mancha y queda solo un poquito. Tiene que ser uno de los... Y manchar solo la letra. Ajá, tiene que tener pulso. Sí. Es que a mí, a mí se me... Yo, a quien admiro, son a esos muchachos que pueden hacerse arte, así pintura, como en esos horizontes. O sea, que hacen dibujos, caricaturas. Qué bonito que sea. Ajá. Qué bonito. Va a perder así, sí, 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 también. Ay, qué bonita. Apretándola todavía. Qué bonita, ¿sabes? F-H-O. No, 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 no. A todos nos joden. Exactamente. Debería de haber una ley. Ay, yo encantada afuera. A varios quizás que hubiera ahí en la cárcel, ya. Yo les puse el dedo. De, 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 fíjense la vez que venimos acá a grabar. Y por eso grabar yo, Riva, porque está ocupado. La mamá viene a salir tirando. O sea, las piernas no vienes ni creer que le decían algo que se tiraron. No, no les cuesta. Es que no les cuesta. Cólera. Pero usted le venga a decir, fíjese. tranquilamente amablemente mire doña le había dicho los lavaderos son míos usted los está ocupando no hay ningún problema pero el niño las estamos viendo en mí me ha costado ponerla porque de hecho insisto si le acostado yo no no muevo una piedra de esas porque no siento que yo no tengo la fuerza suficiente y él no dejará hasta su uña que ya no le van a hacer nada aparte que se arrancó la uña le tocó que pagar para que se la quitara y me faltó de trabajar le picharon perdí de trabajar como una semana no solo un lunes y un martes no vino creo porque le hacía daño el sol pero qué feo fue cuando lo se lo arrancaron ay no mire me ha lavado todo aquí dejo patrón cuando le estaba haciendo las agujas ahí y para que vieran que no era vestida que me dolía el dedo porque yo fui a trabajar y yo sentaba que no hay y yo no aguantaba y tal vez los pichos los compañeros hasta que dijeron ah chillona esto no quiere trabajar porque nadie sabe su dolor hasta que lo sienten si y muchas veces tenemos esa costumbre de criticar a las personas que se acantan ajá entonces yo me fui un detector y me dijo ah se la voy a arrancar pero me va a poner anestesia el cepillo yo si si sin anestesia le había dolido no es que con anestesia me dolió ay no digamos cuando me sacó la aguja si eso huele si me metí a la aguja si y hoy día y hoy día ay por eso la mujer anda marcando territorio fíjense es por eso pues si no es nada el cat comiendo ni a mi tengo razón y ahorita de tiktok no me invertí una platica ah si el gato gris me llego a orinar en la espalda ah me meo la espalda uy uy dami agarré la bolsa hija porque esa bolsa van a echar pico para llevar a la basura y yo demás ahi esta no pasa como fue patrón sentada estaba ya afuera en la cera en la noche y solo llego y pch aquí es donde cayo el chorrito en la espalda y me orino yo chineando a la chichita estaba que ya la bautice con el nombre de milagro que chula esta la ultima vez que la vi estaba como que era ratilla 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 era probado ahorita no mira perfecto va esta gordita que gordita gordita esta ya andas a ver mueres ya no no voy a no ha valido la pena la repelada y la mio la hice pipi las dos cosas las dos cosas popo y pipi que joder amarillito y amarillito como es como solo lechita toma por eso si ya solo lechita pero ya ya logré que le baje leche a la fani le compro peras o que no hígado hígado oscuro de vaca es puro hígado le estoy dando se lo toma lo pone ah el hígado de la res ajá por eso le damos dos tiempos en la mañana y en la tarde y la mantiene bien llenita así y la bajó la leche y no le quiero dejar de dar porque le estoy dando antibióticos porque hasta hace como tres o cuatro días tiró la placenta desde las dos semanas que tiene de estar parida imagínense entonces esa pobre chucha ella tiene una gran discepción me le pusieron una inyección llegó al veterinario a verla la usted esa perra la va a tener que castrar si después que le saquen la matriña pero ahorita quiero que no pero después porque le pueden quedarse cuerdas y le puede dar cáncer pero ahorita quiero que me crie la milagro primero no yo porque le puede dar un cáncer después si le compre racha la milagro le anduvimos buscando ahí se le da se le da pachita y mamá si si le hace le hace ella y ahorita cuando uno le da la media de la tapatilla hasta le chimpando a uno yo lo comiendo me dice animalita si le ha costado si llanta y me dice la ama de dios animalita me dice no la vas a guiar no la vas a regalarle ajá ni de moja le dijo si tanto que le ha costado cual crees y es hembra es hembra pero bien son muy grandes las manos pero lo que voy a hacer es que cuando ya tengo una cierta de edad la voy a esterilizar a ella también para que no sufra lo mismo que la fa si sufren si uno porque los animales solo los mira y piensan que porque son animales no sienten ah quiero que me peste su voladito quiero llevar a la pizza a la casa ah si ajá la voy a matar mañana si quieres bueno depende cuando la vaya a ir a castrar me avisa ah pues yo se la puedo traer el día que yo dejé grabar ajá lo prometo porque ahorita nos trae porque ahorita nos trae que quiero una pedrada quiero una pedrada ah quiero una pedrada no no quiero una pedrada pero yo siento que no se con ese de castrar que yo no no es porque ellos no tienen tu mismo conocimiento no 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 le vas a salir vos y ya le presentaste a la animalita si quiere que la caprese no osea yo me puedo imaginar yo mi hija es mi gato es mi novia tuvieron ellos vírgenes se quedaron y se van a quedar y van a morir y sus patos se van girando a ellos los cielos mira vírgenes anduvieron pecando y ya que Danny son las pelusas gozo primero pa después pero la pobre tenía parásicos pobrecita pero lo gracioso es que que la de ella fue la que salió a cuellos y la mía no y como e iba a salir a cuellos yetta y ella misma tenía el pate en una casa y yo estaba quejando que es la mía no y la mía no pero ella como asegurada si no hubiera visto nada Y yo no tenía una gata, nunca había tenido animales, ni si menos hembras. Recuerdo cuando José le llevó el gato negro. ¡Bájate por allá! ¡Yo no quiero animales aquí! Pero después le robaron el corazón, le robaron las camas, le robaron posiciones. ¿Y crees que poco de mango han hecho eso? Ya está crecido. Ya lo voy a hacer. ¿Aquí? Sí. Ah. Porque así no lo siento. Me enseña aquí el mango así, Anita. Miren, ahí están los camas.